Esta cosita que ven acá, Sabana tiene un tema en las patitas de atrás, en las rodillitas que no le permite saltar, entonces ella nunca ha podido subir solita a mi cama. Luciana Fuster está pasando por momentos complicados tras la pérdida de su mascota Sabana. No le importa si ya todos se despertaron o no, ella sigue durmiendo hasta la hora. Sabana, fuiste y serás por siempre la mejor bebé que alguien ha tenido, la más chiquita, la más valiente y la más fuerte definitivamente. Porque nos tocó vivir con esos horribles problemas de salud, controles frecuentes y medicinas a diario. Fueron los mejores 7 años de mi vida por todo tu amor y compañía. Fue parte del mensaje que escribió Luciana Fuster. Aquí anda mi ratona, así es, intermitente, aparece y eso aparece, ¿qué pasó en el ojo en Sabana? Mi vida siento muchísima pena, en el poco tiempo que conocí a tu bebita se ganó un espacio en mi corazón tan noble e inocente ella. Chicos, antes yo me despertaba y Sabana se movía, al primer ruido ella estaba abajo, y ahora me voy a la radio, vuelvo y la encuentro durmiendo igual. Ni cuando toca el día. Todo lo que hacías día a día para darle la tranquilidad que ella merecía, definitivamente hará mucha falta. Vuela alto, pequeña Sabana, escribió Patricio Parodi. Miren ese pericote, miren esa ratita como cobre, mírala, mírala. ¡Ay, chicasita! En varias ocasiones, Luciana Fuster llevó a su mascota Sabana a la casa de Patricio, donde jugaban juntos. Por ello, el capitán de los guerreros también estaría afectado. Porque era hasta que me dijeron que tenía este tema, que lo tienen varios perritos, porque muchos veterinarios a los que la he llevado me han comentado esto mismo, y es bastante perjudicial para ellos saltar de la cama al suelo por el impacto en las rodillas. Luciana viene recibiendo cientos de mensajes de apoyo, incluso Majo y Maffer Parodi también le enviaron sus condolencias. Miren quién me trajo dos pericotes más. ¡Sabana! ¿Dónde está el otro? ¡Ahí está! ¡Ah, ya! Ya, marcaba territorio. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray. ¡BRO por YouTube!